Elon Musk dice que cree que la Inteligencia Artificial General, conocida como AGI por sus siglas en inglés, estará lista alrededor de 2029, año más, año menos. La AGI es una inteligencia artificial tan avanzada que puede aprender y realizar cualquier tarea que un humano pueda hacer. Si necesitamos unos meses adicionales para asegurarnos de que sea segura, no es un gran problema. Es mejor tomarse ese tiempo extra para garantizar que todo funcione bien y sea seguro. Musk sorprende a todos con su predicción de que lograremos una AGI completa para 2029. Faltan solo 5 años. Paz de Cristo, saludos en el nombre del Señor Jesús. Hoy quiero compartir no una enseñanza, no en sí un estudio, sino un pensamiento que ha venido estos días preocupándome grandemente acerca de lo que es la AIA o lo que conocemos como la Inteligencia Artificial. Hace unos años atrás di un estudio escatológico acerca de la señal de la higuera. En ese estudio enseñaba que a partir del 14 de mayo de 1948 hacia nuestra época, sucederían unos acontecimientos con base a la profecía de San Mateo 24, cuando el Señor dice, y cuando estas cosas sucedan, sabéis que el verano está cerca. Y pone como señal a la higuera, cuando sus ramas brotan y sus ramas están tiernas. Y eso es precisamente hablando de la nación de Israel, que es la misma profecía de Ezequiel 37, la de los, el valle de los huesos secos. En ese estudio les habló acerca de que vendría el cumplimiento de una generación bíblica de 70 años, que daría para el 14 de mayo del año 2018. Y para ese tiempo iban a suceder ciertas cosas y efectivamente en ese tiempo acontecieron muchas situaciones importantes en el mundo. Entre esa época abdicó Benedicto XVI, abdicó el rey de España para cederle el trono a Felipe de Borbón y Grecia. Luego entró la pandemia justamente por ese tiempo y bueno, marcaron la historia humana. Ahora estamos rumbo a la generación de 80 años que nos daría para el 14 de mayo del año 2028. Curiosamente estaba escuchando a Elon Musk, que hablaba acerca de la inteligencia artificial y él dice que aproximadamente para el año 2029 ya está lista. Ya está lista la inteligencia artificial y él se preocupa de que esto pueda ser una gran amenaza para la humanidad. Hoy en día tenemos un avance tecnológico impresionante y estudiando lo que es la Biblia con lo que está sucediendo descubro que hay muchas cosas que concuerdan. A eso le sumamos lo que dicen las películas. El libro de Daniel en el capítulo 12 creo que en el versículo 4 dice que para el tiempo del fin y quiero que le prestemos atención a esos pequeños detalles que le pongamos las lupas a esas palabras porque Daniel dice para el tiempo del fin muchos van a correr de acá para allá y la ciencia o el conocimiento va a aumentar no solamente la ciencia hacia la tecnología si usted compara ese versículo en varias versiones bíblicas también dice que el conocimiento hacia las cosas de Dios también va a aumentar y en otras versiones bíblicas dice la maldad va a aumentar o sea el conocimiento hacia la maldad el conocimiento hacia las cosas de Dios y el conocimiento hacia la tecnología para el tiempo del fin va a aumentar según Daniel 12 en una época que no existía nada de lo que estamos viendo hoy en día. Entonces estamos en el cumplimiento de esa profecía lo que nos da a entender que estamos en el tiempo del fin y luego escucho estos personajes tan importantes hablando de este tema entonces llego a preocuparme mucho más. No preocuparme por mí mismo ni por mi familia ni por la iglesia del Señor porque en antes gracias a Dios esto es una señal de que de que pronto nos vamos con Cristo. Me preocupo más por las personas que aún no conocen el evangelio que aún no han entendido esto y no han entregado su vida al Señor. Entonces Daniel habla de uno de un aumento de la ciencia del conocimiento para el tiempo del fin y ahora estamos viendo un tiempo donde tenemos una inteligencia artificial una supercomputadora que maneja gran parte de las redes sociales de de la tecnología de este mundo y me pongo a pensar y no me voy a alargar mucho porque es en sí el punto donde quiero llegar me pongo a pensar acerca de lo que dice Apocalipsis 13 acerca de la imagen del anticristo o de la bestia Apocalipsis 13 dice en el versículo 14 dice que engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia y acá dice y mandó a los moradores de la tierra que le hagan imagen note esa palabra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió según este pasaje bíblico al parecer en el mundo van a herir a alguien no sé si es una herida física o una herida espiritual o una herida política o pérdida del poder no sé en sí qué clase de herida es el hecho es que va a surgir una persona en el mundo que todos sabemos que va a ser el anticristo puede ser un líder religioso un líder político posiblemente un líder religioso y surgido el continente europeo de ascendencia judía y al parecer esta persona la van a herir y le van a hacer una imagen y acá quiero que entremos a este punto qué clase de imagen le van a hacer no sé si usted ha visto en vídeos en internet como ya hay hay programadores de inteligencia artificial que proyectan y programan personas importantes en el mundo hablando diciendo cosas cuando realmente no son ellos son resultados de la idea de esta clase de trabajos entonces yo me pongo a pensar que qué tal si la inteligencia artificial le hicieran una imagen al anticristo y no sólo le hiciera una imagen sino que el pasaje sigue diciendo que después de hacer la imagen se le permitió dice esta palabra se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia mi pregunta es cómo le van a infundir aliento a una imagen bíblicamente el único que tiene el poder de dar aliento de vida es dios entonces cuando dice que le infunden aliento a la imagen estamos hablando en un lenguaje bíblico donde no podían decir lo que nosotros sabemos hoy en día entonces podemos interpretar infundir aliento a la imagen es que se le dio vida se le dio la facultad de poder tomar decisiones y hacer ciertas cosas yo siempre he estudiado mucho el tema de las películas incluso tengo un estudio acerca de las películas que hablan de portales de ovnis que vienen a la tierra y se llevan los moradores de la tierra y las naciones se arman para pelear con con estos extraterrestres películas como avengers películas como al final de los tiempos hay muchas películas que hablan de extraterrestres viniendo a la tierra y siempre he dicho que eso es una forma del sistema diabólico meterle la idea a la gente de que cuando la iglesia sea levantada por el señor jesús en realidad lo que se llevó a estas personas fueron extraterrestres incluso los insos lo muestran así fueron extraterrestres fueron ovnis objetos no identificados y así tapar y ocultar el arrebatamiento de la iglesia lo mismo viene pasando en películas como terminator donde skyner es una inteligencia artificial que se revela contra la humanidad la película está con willis mi no no sé si se llama soy robot algo así donde también la inteligencia artificial y los robots se revelan contra la humanidad y hay un sinnúmero de películas donde la inteligencia artificial cobra digamos vida propia y se independiza de la mentalidad del hombre y empieza a gobernar el hombre casualmente eso en mis días cuando yo estaba un poco más joven que veía película de regreso al futuro los de mi época se acuerdan que veíamos los supercomputadores los celulares una cantidad de cosas que no existían y uno decía que chévere se ve eso hoy en día eso es muy normal pero lo que llama la atención es que esas películas mostraron cosas que hoy en día están pasando y de igual forma no podemos desconocer lo que las películas vienen anunciando lo que es skyner es una super inteligencia artificial y ya hay personas que vienen hablando de que eso puede llegar a ser una realidad ya hemos visto por ahí que están haciendo robots y a esos robots le están inyectando tecnología para que empiecen a hacer obras de trabajos de seres humanos lavar platos barrer atención al cliente una cantidad de cosas que con el tiempo puede terminar convirtiéndose en algo peligroso no estoy diciendo que la tecnología sea mala no no soy fanático ni extremista en estas cuestiones porque las cosas dependen del uso que se le den en una ama de casa tiene un cuchillo en la mano y con esto hace de cocinar y hace sus oficios entonces le da un buen uso hasta que el esposo la saque de casillas y puede terminar dándole otra clase de uso me explico de esa forma entonces las cosas en sí no son malas sino dependiendo en manos de quien esté por ejemplo nosotros usamos esta tecnología para alcanzar a muchas personas llegar a miles de personas en el mundo a través de la predicación del evangelio pero hay otras personas que también pueden darle un uso peligroso y diabólico a la tecnología entonces la biblia dice se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia o sea le inyectaron vida podemos decir que se hizo una una imagen una especie de holograma una especie de inteligencia artificial un humanoide un robot no sé que de a qué se refiere pero cuando le infunden aliento de vida puede ser que le ponen un sistema de inteligencia artificial al punto que esta imagen empezó a hablar y empezó a hacer matar a todo el que no la adorara recuerde que el propósito de todo lo que el diablo hace en la vida es tratar de ganar la adoración para él y quitársela al señor y si miramos lo que es la inteligencia artificial hay personas en el mundo que ya la nombraron como un dios hay quienes ya le están haciendo culto incluso hubo alguien que hasta nombró una iglesia para adorar la inteligencia artificial entonces mire a dónde van las cosas cuando usted se mete a preguntarle la inteligencia artificial como aplicaciones de chat gpt empieza usted a copiar y empiezan a decir cosas lo que fue alexa en su tiempo donde la gente hablaba y hablaba con alexa entonces hay personas que llegaron a creer que era una persona humana real y empiezan a adorar y amar ese conocimiento que les brinda al punto de que puede terminar en convertirse en una especie de dios para ellos entonces esta imagen mandó a matar a todo aquel que no la adorase y hacía que a todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre mire esta situación como se marcaban las personas estaba escuchando yo un documental voy a poner a partes en este vídeo este documental que pongo ahí adivina que las predicciones de rey curseville han dado en el blanco varias veces desde el crecimiento explosivo de internet hasta el poder alucinante de la inteligencia artificial ha sido inquietantemente preciso en la década del 2030 rey curseville imagina un mundo en el que conectamos nuestros cerebros directamente a la inteligencia artificial basada en la nube a través de interfaces neuronales imagina tener el poder de la inteligencia artificial perfectamente integrado en tu ser convirtiéndote en un superhumano capaz de realizar hazañas que antes eran cosa de leyenda bueno no te suena familiar esta tecnología si eso es lo que neurolink la empresa de elon musk está tratando de construir en este momento según rey curseville la agi se logrará en 2030 y un simple dispositivo de mil dólares poseerá el poder computacional de todos los cerebros humanos combinados dejo que lo asimiles por un momento significa que tu gadget de bolsillo tendrá más poder cerebral que todos los grandes pensadores artistas y genios a lo largo de la historia es como tener la biblioteca de alejandría y el gran colisionador de hadrones en la palma de tu mano sin embargo en este documental se muestra claramente como hablan acerca de que para el 2030 más o menos es posible que la inteligencia artificial se la adapten de alguna manera al cerebro del ser humano mira esa situación porque se la adaptan para que el ser humano tenga una mentalidad mucho más avanzada el que no sabía operar un avión computarizado con esta tecnología va a descifrar cómo se ven las películas las películas usted ve alguien que tiene esa inteligencia y se monta en un avión y inmediatamente mira cómo prenderlo cómo maniobrarlo y empieza a manejar lo mismo quieren hacer con los seres humanos inyectar o implantar o poner en nuestro cerebro la inteligencia artificial para que nosotros pensemos más rápido tomemos decisiones más rápida y seamos mucho más productivos miren qué peligro a dónde quieren tirar esto según el vídeo que que acabé de poner y esto está para el 2028 2029 dice que se termina en su perfección a la la inteligencia artificial y para el 2030 se está hablando de la posibilidad de implantársela a los seres humanos qué casualidad que la biblia hable de estas cosas cierto de que la ciencia va a aumentar de que va a surgir una imagen que va a tener vida propia y que va a hacer que a las personas se les ponga algo en su cuerpo para poder gobernarlas la inteligencia artificial va a tener la base de datos de todos nosotros donde vivimos que vemos donde estamos en tiempo real qué clase de personas nuestras cuentas bancarias todo lo que acumulamos en las nubes las fotos que tomamos los chats con lo que hablamos con las personas los audios que enviamos va a tener control total de todos nosotros y aquí entra algo muy importante y es lo que pasó en el tiempo de la pandemia en la pandemia yo siempre he dicho que eso fue un sistema piloto donde lograron encasillarnos a todos como dice el texto ricos y pobres grandes y pequeños libres y esclavos a todos nos guardaron en la casa y se dieron cuenta que si hay forma de tener control sobre la población mundial entonces ya hicieron ese piloto ya saben los resultados y bueno ya venimos con este otro avance entonces mis hermosos amados en cristo acá les dejo este esta opinión como les digo no es una enseñanza no es un estudio sino que estemos un poquito más pendiente de estas cosas porque lo que más me gusta de esto es que daniel dijo que para el tiempo del fin sucederían esto y ya está sucediendo o sea que el señor está cerca por tanto caminemos para el señor y vivamos para el señor porque lo único que importa yo he descubierto en estos últimos años que realmente lo único que importa en esta vida es el señor jesús el vivir para la gente el vivir de apariencias el agradar al ser humano ya no importa porque el ser humano a fin de cuentas se muere y no le da las gracias a uno se muere uno primero pero lo único que importa en esta vida es jesucristo y lo que hagamos en su obra es lo único que importa y bueno ahí les dejo este pensamiento el señor jesús les bendiga bendiciones